Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, bienvenidos a una nueva serie para el canal. Hoy he usado un título que ya os lo he comentado anteriormente en diferentes directores de los lunes indie. Pit People, un juego que ya lleva unos meses en Early Access, de los creadores de Castle Crazer, que muchos os sonará este título aquí en el canal. Tuvimos una serie en cooperativo con Reve. Pues nos llega a este juego, que está en acceso anticipado. Lleva, no sé si unos meses, exactamente por lo menos 5 o 6 meses. Y no lo he subido antes porque no tenía mucho contenido. He visto que han metido pues varias cositas. Y vamos a ver qué tal, ¿no? A ver si tenemos pues nuevas cositas aquí en tema del modo historia, sobre todo, que me llama bastante la atención. Es un juego que tiene un humor así bastante chulo, como por ejemplo Castle Crazer también. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la serie. Y es una de las cosas principales, un juego muy divertido que nos vamos a descojonar. Y luego aparte, la chicha del juego por supuesto, pues es su gameplay también, ¿no? Que son por turnos, un juego que es por turnos, así un poquito de estrategia y demás, con estilo cartoon. No me enrollo mucho más, vamos a darle cañita porque este título está muy muy bien. Nueva partidita. Family Friendly, por supuesto. Vamos a darle cañita. Y estamos aquí en el modo historia, que es lo que yo quiero, lo que yo quiero jugar. Luego vamos a ir viendo qué más contenido hay. Pero el juego está muy chulo, ¿eh? He jugado un poquito, lo he visto y tal. Y te partes el culo, ¿eh? Vamos a ver qué nos cuentan, ¿no? De qué trata el juego exactamente. Pero vamos, yo con Castle Crazer me descojonaba vivo. Y aquí, igual. El tío es un personaje que alucinas. Los personajes son muy del estilo de Castle Crazer. Igual, de hecho están sus máscaras, como Tier. Vale, ya iniciamos el juego, ¿eh? Horatio. La familia rica del acosable. Rápido, se avecina una tormenta. Matad al garanjero, comeos al niño y hacéos con la casa. Mira al niño, tú. Hasta luego. El Horatio este es un pro. Esto es una aventura por turnos. Indícale a Horatio a dónde debe ir. Boom. La cámara está bien y está perfecta. Vale, pues nos vamos moviendo, ¿no? Vamos a ver, fijar el camino. Aquí. Y finalizamos turno. Los escudos protegen de las flechas. Cuanto más pesado sea el escudo, más flechas detendrá. No nos hacen mucho daño, de momento. Las flechas. Fijar el camino. Vamos aquí y al tío le pegamos. La música es muy épica, ¿eh? Vamos a orar, tío, hijo. La colocación determinará tu objetivo. Vamos a darle. Él pega al que quiere también, ¿eh? La cosa se está poniendo fea. Dios, el niño, a tomar por culo, loco. Venga, seguimos aquí cubriéndonos un poquito, ¿no? Acabo de recordar que tengo que irme a un sitio. Besos. El tío se va, ¿no? Era una broma lo que comimos a tu delicioso hijo. El hijo se ha ido al cajón, ¿no? Vamos, orar, tío, hijo. Te lo están marcando. Orar, tío, del dos. Aquí ya nos movemos libremente, ¿no? El narrador es el puto amo, ¿eh? Vamos reclutando, vamos subiendo de nivel, lo vamos sirviendo, ¿vale? Esta es la primera que reclutamos. El narrador me parece brutal, ¿eh? Me parece impresionante. Vale, ya tenemos a otro tío, ¿eh? Ya es muy tarde, princesa. No os acerquéis a mi padre. Boom. Let's go. No se empiecen atacando ellos, ¿eh? La hija, cuidadito, ¿eh? Que se lo puede marcar. Las espadas son débiles contra cascos. O sea, que lo bueno es la maza, ¿ves? Pues vamos con ello. Y este... Aquí no puedo pasar. Entonces vamos a ir aquí. Damos turno. Boom. Le mete bien, ¿eh? ¿Ves? Orar, tío, no le mete bien. Menudo crítico que me han metido, ¿eh? Podrán mover a todos tus guerreros antes de que acabe. Vale, ya lo sé. No, aquí nada. Aquí para... Ya pegamos directamente. Vamos a... A ver, elegimos este nada. Vamos a ver. Cambiamos. Así está bien. Simplemente tienen que matarles. El tema es que ellos pegan a los que ellos quieran. A los que están a su rango. ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque yo no puedo elegir a quién pegar. La están reventando a esa, joder. Este que pega aquí, ¿vale? Se lo marca, ¿eh? La princesita. Pero Horatio está muy tocado, ¿eh? Se están poniendo bien, ¿eh? Menos mal que tiene el escudo. Bueno, que es una puerta, ¿no? O una valla. Hay que pegarle a este de aquí. Entre los dos yo creo que se lo hacen a lo mejor. ¡Oh! Buena, buenísima. La ha metido mucho, ¿eh? Horatio está muy tocado, gente. Le están poniendo hasta arriba, ¿eh? No, no, no. Tú aquí y tú aquí. No lo ha matado, ¿en serio? Horatio, hijo. Bueno, cúbrete, cúbrete un poquito. Hombre, Horatio tiene mucha vida. Es un tanque, ¿no? Se ha muerto. ¿Cómo me hago con esto, no? Vale, se lo hizo, ¿eh? Han acabado con varios cascotines. Ya hemos cumplido por hoy. Castillo destruido. Misión cumplida. Necesitamos extracción. Cambio. Esto no ha terminado todavía. Se van, ¿eh? En una nave. El otro te está puteando constantemente, ¿sabes? El que narra. Mira el padre, tú. El padre era el cajón. Ha muerto el padre y el hijo del otro, o sea. Tiene una buena maza, ¿eh? Me hace mucha gracia la... Las caras de los personajes. Son de cachondeo, ¿no? Mira a estos que se van ahí en... Helms Forever. Pues habrá que irse de aquí, claro. Con su casa en ruedas y un muy muerto padre, Pipistrella acompaña a Captain Workless. ¿Y qué mujer? Venga, es aquí. Lo perdimos todo Pero ahora podremos volver a empezar Puede que consigamos oro peleando en el foso Busquemos otro guerrero para que nos ayude Vale, aquí está lo de El foso, que es el pit Vale, tenemos esto A ver Un semicrope ¿Lucharás junto a nosotros? Unamos almas, ¿vale? Sí Tenemos un nuevo luchador, ¿no? Y luego he visto que los puedes ir mejorando Los personajes y tal, lo he estado viendo por ahí Me mola mucho Porque es el típico humor absurdo, ¿sabes? Está chulo, me mola mucho ¿Qué acaba de pasar? Gente, sed bienvenidos al foso Vamos a ver si se lo marca Con dos hachas, duada Con pialma A ver, esta tiene que pegar a este Eso está claro Este, aquí Bueno Se tenía que poner primero Horatio No lo he hecho bien yo creo Mira, mira Mete como en área, ¿eh? Hay que protegerle Porque si no le van a reventar Horatio se lo tiene que marcar Las lanchas rolojadizas podrán atundir a tus enemigos Para lanzar dejó un exajo Vale, vale, o sea Yo si me... A ver, un momento Si me pongo aquí Este debería disparar a esto Vamos a ver Míralo, míralo No está mal Le mete como un sangrado, ¿eh? Basta Traes al caballero punteado What? Hostia, es loquete Ese... Hay que tener cuidado Vamos a avanzar Con Horatio Y esta que se lo marque aquí, ¿vale? Pan Le mete bien Vale, vale Buena Horatio, hijo La otra no veas, ¿eh? La princesita se lo marca, vaya Se la han metido bien ahí Mira, este es el tanque Puedo lanzar hachas para aturdir Míralos, ¿eh? Eso estás haciendo, ¿no? Esta se queda aquí Buenísima La están poniendo hasta arriba esa tía Están bien posicionados todos Uh, se lo ha esquivado ese tío La princesa está chunga, ¿eh? Tiene que hacer algo O sea, tiene que arreglar Le he metido bien Mira, mira Este tío es bueno, ¿eh? Mete en área Madre mía No serás un megatanque, ¿no? Buenísima El tema es que ellos pegan a los que les da la gana ¿Vale? Eso hay que tenerlo claro Buenísima Es Joseph, ¿no? Mira, en mi pila princesita, ¿eh? Muertes 2-2 Utilidad 5 Daño 74 Mete mucho, ¿eh? A ver qué nos dan Te le pongo Bastante oro, ¿no? ¿Es un casco? Un héroe es más fuerte Y tiene más salud ¿Cuál? Elige a tu héroe ¿A quién? A esta Vamos a elegir El emperador dice que luchas bien Os ha dado una casa Es la que está junto al mercado ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Esto está cerrado, ¿no? Seguridad A ver qué es esto Zona de configuración del jugador 2 Rango, daño Tenemos un casco, ¿no? Débil a los mazos Oh, pero esto, joder Es una tele, ¿no? Bueno, no lo sé Se la ponemos a esta Débil a los mazos Bueno, pero está bien Es la que se lo está marcando ahora mismo, ¿no? A ver, ¿qué más tengo por aquí? Porque yo me tengo que enterar bien de esto No tenemos nada más Hay mucha historia aquí ¿Y esto qué será? Más uno Vaya, menuda casa, eh, llaves Tuvimos un problemilla con unos matones en la playa Le debéis un favorcillo al emperador A las puertas Me flipa Este juego cuando esté terminado Va a ser la polla Es muy divertido Bueno, hay que irse ¡Mira, mira, mira! Son nivel 1 todavía Playa de los abusones Mira el este, tú No sé si luego podré investigar libremente Porque por aquí yo vi que había cosas antes Supongo que de momento no Un enemigo, eh Nos pegamos con él Parece un tío muy tocho ¡Hostias! Vaya, Eddy Verónica dijo que molabas mazo Soy el mejor Mira qué pedazo de buga tengo Pero tus amigos mataron a todos en mi fiesta de la playa Deja esa negatividad Sacrifiquemos, eh Sacrifiquemos té A Choque en una fiesta de verdad Sacrifiquemos té ¿Qué? Ni hablar Venga, vamos a darnos el piro, dice Se la llevan, eh Espera, no puedes hacer eso Pues mírame, abuelo Donnie, ocúpate de esos payasos Se la llevan Vale, hay que moverse por aquí Cuidado Oh, ¿por qué no se le ha puesto el casco, gente? No lo sé Venga, acabo con los armatones de uno Uno a uno Vale Los guerreros pueden pensar por sí mismos Tú les dices a dónde ir Pero ellos dicen a quién pegar, ¿ves? Ah Esta es la que va a tanquear Hay que ponerle el casco, macho Que no sé por qué no No sé por qué no lo tenía puesto Cuidadito que esta no debería tanquear mucho O sea, le ha metido una hostia impresionante ¡Ora, tío, hijo! Háztelos, eh Este tiene que rodear por aquí Vamos, vamos A hacerse Este es el que va a tanquear con el escudo Creo que es la clave, la verdad Se mete muchísimo Mete mucho Este se va a poner aquí Mucho cuidado, eh Como dice Donnie Como dice Donnie Los morones buscáis palizones Ese se muere ya mismo Hostia, Soratio, hijo Te han ralentizado y todo Cuidado Oye, ¿cómo es que puedo ver? Ah ¿Cómo es que puedo ver cuánto me falta para morir? Hemos unido almas, ¿recuerdas? Poderes de Cíclope, colega Ya te lo explicaré luego Este no puede entrar aquí Está ralentizado totalmente Se lo ha marcado ese tío A esa la están poniendo bien Es que este mete muchísimo Este no tiene mucha vida Este se tiene que ir aquí Ese se queda ahí A ver, a ver, un momento Horatio, hijo Horatio aquí Joseph aquí Y ya está Bueno, bueno Level up Horatio le ha metido 10 Vamos, hija Que estás tardando mucho En hacértelos Le han vuelto a ralentizar Se cura Se ha curado porque ha subido de nivel Este que se quede aquí Y Horatio aquí Es el tanque Vale, subió de nivel la otra Le están metiendo mucho a este Mucha Le están metiendo mucho Tiene que subir de nivel o algo Porque si no Este se queda aquí Nos quedamos como estamos Así Ah, mierda Pensé que habíamos movido a esta gente No me había enterado Este está chunguísimo Este tío Tiene que moverse Horatio de aquí A ver, este aquí Este Se queda aquí Y esta es la que tiene que tanquear Let's go Oh, le mete bien a ese Que tiene muy poquita vida el tío Tiene que subir de nivel Horatio, hijo Aguanta, campeón Me están tirando peces muertos Experiencia A ver si sube Horatio Porque está chungo Cuidado Horatio Muévete Horatio Tú quédate ahí Pero espérate Apenas se puede mover esta tía Está ralentizada Que se quede por aquí Y este aquí A ver si a Horatio no lo matan Está ahí, está cubriéndose de todo Horatio Horatio Rusiate eso Yo creo que esta se la va a cargar con la maza Buenísimo Otro level up otra vez Horatio, por favor El coche Cuidado He subido yo también ¿Qué ha pasado? Por fin, el nuevo mundo Sofía Yo, la reclutadora Sofía Reclamo esas tierras para España Nativos, bienvenidos Maril de guía Un nuevo personaje Claro Dice Horatio Pues menos mal Porque Horatio el pobre Casi me revienta Mira, mira La princesita no veas Está un fallo Que de cosas, ¿no? Misión completada Tenemos muchas cosas Uy, ¿y este bicho? Enfrentamiento con el mufli Checkpoint De seguridad Es un... Es un cupcake, ¿no? Hostia, se lo comen Uy, eso cura, ¿eh? Vale, pringos Quiero que me dé el puesto oro Pero a ese no hay que matarlo Mirad, amigos Veo una posible recluta Ese pequeñín Huele a que alimenta ¿Verdad? ¿Cómo dices? ¿Alguien me ha llamado Deliciosa? No se toca, ¿eh? Os estoy robando ¿Recuerdas? Reclamo este pastelito En nombre de la reina Isabel de España ¿Cómo reclutar guerreros? Mata a todos menos A tu recluta Y le lanzas una red Hostias Eso me mola, ¿eh? Vale, vale Todos menos a él Recluta a gluten El pastelito La música está guapa A ver, esta tía Es la de la red Aquí se lía una gorda Verás Uy, la han metido bien, ¿eh? Buenísima, buenísima Se cambió, ¿no? Vale, hagamos una cosa Vamos a ver Horatio tiene que avanzar Y esa también Tú te quedas aquí Y tú aquí Pega unos mazazos A la princesa Que flipas, ¿eh? Lo han esquivado Los demás Se pueden quedar así, ¿no? No, este que se mueva también Y esta es la de la red Bueno, de momento no Level up Eso de que subas y te curas Estoy siendo bueno Dice el tío Oh, mira, mira Le cura, ¿eh? Buenísima Y mira, me he curado Con el pastelito Vale, bien, bien La de la maza Le va, mira, mira Es que lo revienta Buenísima Buenísima Vale, gracias Soy libre, libre No de libre nada, ¿eh? Hay que capturar Quítate A ver Para nosotros, ¿no? Para nosotros, ¿no? Recrutado Lo tenemos Agluten pastelito, ¿no? Debo tomar nota de esto A la guía de supervivencia Pastelito Un pequeño Sanador Cuando te curan Están sacrificando En su propia salud Se regeneran Cuando tienen poca salud Débil al veneno Slot 1 Esto es importante, ¿no? Mira, exploración Desbloque O sea, hay muchas cosas Aquí El juego tiene chichilla, ¿eh? El MVP se lo está llevando Todo el rato la misma, ¿eh? Es una pro, gente Vale, volvamos Ahora, tío Que niveles 2 Un montón de cosas, ¿no? Aquí ¡Hostias! Se lo han llevado De sitio ¿Qué es esto? Es que te dan Armas y cosas, ¿eh? Barbarian Tenemos a Gluten Estos son armas O algo, ¿eh? Mira, mira, mira Espadas Has desbloqueado El modo locura La máquina del modo locura Está en la ciudad Usala para activar O desactivar La dificultad locura Has desbloqueado El teléfono espacial El teléfono espacial Se encuentra en la ciudad Usalo para jugar en línea Y imitar a tus amigos Esperaré en la puerta De la ciudad No Lo que yo quiero Es ir a mi casa Mira, mira Jugar en línea Esto no sabemos lo que es A ver Vamos a ver Hija Me gusta Me mola este A ver ¿Qué tenemos? La música está chula Me voy a poner este Me mola a mí este Pero que se quede guardado A ver Si doy aquí ¿Qué hace? Ah, para más personajes ¡Hostias! Y metemos a este Claro Oh, qué guay Eso, ¿no? Vale Quédate ahí Vale ¿Y a este ¿Qué le podemos poner? A ver Ah, pero esto A ver ¿Qué? 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 Eso parece que está Como está, ¿no? Defensa al veneno Poca Vamos a ver A los demás Nuevas armas Un humano equipado Con un arco Si no se mueven Durante un turno Disparará la cantidad Máxima de flechas Al moverse Se reduce en la mitad El número de disparos No está mal esto O sea, es que tienes aquí Mucha chicha Lo tengo ya puesto ¿No? Equipado Vale Otro casco, ¿no? ¿Esto qué significa? Mucho peso Hay que tener cuidado Tú fíjate Las pintas Que llevan los tíos Lo que yo no sé ¿Qué es esto? ¿Como que es el líder O algo? Uno Alguien es Esto tiene que ser El líder Alguien Va a ser esto Perfecto Vale, ahora ya vamos bien Tenemos nuevos cubos Bueno, bueno Espera De momento Porque Tengo estrellas Ninjas y todas Esto supera el peso De momento No voy a poder Esta ya la tiene De momento no Veamos este A ver Vale Ahí nada Para cambiarle la cara No, Horacio Tiene que ser el mismo Tiene que ser el mismo A ver la nueva Hostia Si esa es Peazo de espada Me mola Débil Contra cascos No, pero le sube Lo del peso Esto lo iré mirando Yo Quiero el espadón Pero El problema es el peso A ver esta Debemos reclutar Otro guerrero Para la causa Compremos jaulas Junto a las puertas Por España Para desbloquear Misiones historias Tendrás que reclutar A un guerrero Jaula de reclutamiento Ya la tenemos Resurrección Ojo Campamento de curación Debemos reclutar Sí Pero ¿A quién? Ya tenemos La jaula Gente ¿Dónde será? A ver Ya tenemos A cuatro Tíos Y aquí Esto no puedo No tengo pasta Me tengo que enterar De todo Ya tengo Las tres cosas Hechas Ah, vale Los troles Peludos Se lanzan a los Hermigos A la espalda Vale, gente Pues lo vamos a ir Dejando por aquí ¿Vale? El juego me está Volando mucho Tiene bastante chichilla Está chulo Si os ha gustado Podéis dejar un like Apoyando la serie Un comentario Con cualquier consejillo Porque estoy empezando a jugar Y nos vemos en el siguiente Chao, gente